Ya en este ranchito, por aquí por estos rumbos. Un mercado y van a poner acá de este lado. Salinas Victoria, aquí andamos con todos los que estudes. Estaba listo de cantarte. Ahí está el anuncio. Ahí dice, próximamente, cerco los pilares. ¡Señora Cala, la que se fueron las pilas! ¡Esto es todo, chicos! Así como dicen, ya vamos a tener carretera, pero ya vamos a tenerlo. ¡Andamos de rumba! ¡Nos rumbamos! ¡Vamos! ¡Nos queremos! ¡Vamos! ¡Aquí andamos con felinas de historia! ¡Vamos de rumba! ¡Nos rumbamos! Saludos para mis amigos, allá en Monterrey, allá en el trabajo. Saludos para mis amigos, saludos para mis amigos, que me gastan todos sus datos, porque ven mis videos. Saludos para mis amigos, pues que se los gaste así, cuando yo les mande un saludo. Saludos a mi amigo, y saludos, si quieren. ¡Ay, si fue a trabajar ella! ¡Saludos allá en el trabajo! ¡Aquí andamos con los papás, 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 con las papás, con la barra. ¡Dando una rumba, rumbándome! ¡Campión de la feria ganadera, con cabrón haciendo entrada! ¡Pues aquí andamos, aquí andamos y no nos vamos! ¡Saludos para todas las racías más guajateras y mitoteras! ¡Saludos para todos! ¡Que me ven en YouTube! ¡Denme like! ¡Que bonito y adorado! ¡Se los quieren! Un boludo es tu marrón.